pues veo por deba a rumbear con permiso de quien pues mío y como comparo para mí como comparo para mí esta extensión de fea y mira esta ropa así muy para que pase y ahora me voy a los amigos que trabajan con voy a que mira como estoy para que crean los que trabajan con voy te dé vergüenza no mi hija no mi hija venga venga no me haga eso es que yo hay una persona muy importante me importa lo le digo para que pase en pena mira me compro ropa agujo ah